¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con la información. Esto es Jaén Noticias, información veraz. Ante las versiones difundidas en algunos medios acerca de que la empresa constructora consorcio Pacamuros, encargada de la remodelación de la avenida Pacamuros, estaría abandonando dicha obra, el alcalde provincial dijo que no es cierto tal afirmación. Lo que sucede es que se ha otorgado una ampliación de plazo de ejecución y al contrario, se trata de comentarios de personas mal informadas. Esto es totalmente falso. Yo creo que la irresponsabilidad de quienes no han visto con buenos ojos este gran proyecto, pues lo hace cometer este tipo de errores en la información. Nosotros tenemos un cronograma de ejecución de obra y bajo esos temas tienen que cumplirse. O sea, creo que no podemos adelantar, pues, juicios con respecto a abandono, no abandono. Hemos visto, estamos viendo en la mañana, he estado recorriendo la zona, he visto los trabajadores desarrollando sus actividades normales y bueno, el no cumplimiento dentro del cronograma establecido, pues, se creará la penalidad correspondiente. Yo creo que los, el plazo que se ha establecido, se va a culminar esta obra. Ellos han solicitado una ampliación de plazo, se ha concedido, porque hay la justificación técnica correspondiente para ello y, por lo tanto, yo creo que no nos, no hagamos caso, pues, a informaciones que están dejando mucho que desear, que tienen otra connotación, connotación política, de intereses políticos y que de verdad hace mucho daño a la gestión municipal, hace mucho daño también a la población. Nosotros lo que estamos diciendo, estamos ejecutando una de las mejores obras para Jaén, con las mejores especificaciones, con la mejor responsabilidad y, por lo tanto, será una obra, pues, que va a quedar en la historia del pueblo de Jaén. Definitivamente, ¿cuándo se estará entregando esta obra? El 6 de octubre cumplió el plazo normal de ejecución de obra, han pedido una ampliación de plazo de 50 días, subemos a partir del 6 de octubre 50 días más. Estábamos hablando del, más o menos, de los primeros días del mes de diciembre. Entonces, esperamos, pues, que para Navidad esté completamente inaugurada e iluminada la avenida y también la construcción de los dos puentes.